Música Hoy estamos en la ganadería de Sancho Dávila en Santisteban del Puerto Vamos a curar al toro llave que salvó la vida, toro indultado En una corrida importante donde el toro desarrolló toda su bravura Toros muy nobles, pero vamos a comprobar cómo se comporta hoy En su cura Música Un animal que por su comportamiento, por su bravura, por su nobleza Puede perderse la vida es el toro bravo Un pollito, por muy bonito que sea, un conejito, un pollito, muere En cambio el toro puede ganarse la vida Además pidiéndolo el público que ha pagado para verlo morir Esa es la grandeza del indulto Que pasa la fiesta en vez de ser dura a ser lógica Que pasa la fiesta a vida Esto es una alhaja, esto que madre ha dado Dios con este toro aquí en Puerto Laca Es una maravilla para mí como ganadero Es el mejor regalo que me podía hacer Y además la concesión del indulto es una concesión de la ética del toreo Que hay que tenerla en cuenta Aquí se perdona la vida al toro que se lo gana Pero se le perdona la vida No vale ser pecaminoso y dubitativo No vaya a ser que diga No, si se lo ha ganado El toro tiene todo el derecho para ganarse la vida El toro da la cara, el toro es muy bravo Fijaos el toro, se ha quedado solo Y le está dando la cara al mayoral y se arranca Se arranca el toro Ahí podemos comprobar la bravura del toro Mira, mira el toro Mira como el toro presenta cara y está en guerra Ahora mismo hay que tener mucha precaución, mucho cuidado Esa es la característica del toro bravo Ni siquiera se ha ido con las vacas El toro es precioso de estampa, muy bonito El toro es muy bajo Con hechuras perfectas para embestir Pero mira, mira el toro Mira el toro como presenta cara Fijaos la fijeza del toro Como no pierde ojo La colocación de la cara, de la encornadura Fijaos la colocación de la cara del toro Mirando hacia adelante fijamente Y desafiando, ¿eh? ¿Veis? Le echan a las vacas Que hacen un poco como de cabestro Para arropar al toro y que se relaje Pues si no el toro está en tensión Y ya con las vacas alrededor El toro se relaja un poco No es que deje de ser peligroso el toro El toro se puede arrancar Pero con las vacas es un poquito más manejable Otra vez se va a quedar solo el toro A ver ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí Bueno, no ha sido fácil Un toro muy bravo Por eso se ha ganado la vida Por eso es un toro indultado Y el toro no ha dudado en presentar cara En presentar batalla En querer arrancarse Esa es la característica La cualidad principal De un toro bravo, ¿eh? Y ha sido difícil meterlo En el otro corral con las vacas Para curarlo El día siguiente del indulto Cuando se metió en el cajón Y se le estuvo curando los dos pullazos Y quitándole los arpones de las banderillas El toro nada, tranquilo completamente Relajado porque yo Él sabría o notaba Que esa cura que se le estaba haciendo Esa relajación con baños de agua Y tal, pues le estaba mejorando Le vamos a pinchar con la carrocha Lo que es un antibiótico Para seguir con el procedimiento de cura Y unas vitaminas Para que te aporte también Pues un poco las carencias Que le falte al toro Por el desgaste que ha tenido ¿Y qué porcentaje de posibilidades Tiene el toro para salvarse? Hombre, gracias a Dios El toro está sano Y yo creo que vamos Un 100% de que se salve Tiene para adelante Y pueda cubrir en un futuro El toro será semental Hombre, para eso está aquí Para que nos siga dando satisfacción Con los hijos y la hija Y poder disfrutar Con los años que nos vienen Con los siguientes productos ¿No le echa azotado? Después con la mochila Le vamos a echar un repelente fuerte Que hay para las moscas Para que lo dejen también tranquilo Y en la herida Pues la herida se ve muy sana No hay absolutamente nada De parásito Ni resto de lo que es la mosca El enemigo principal Ahora son los insectos ¿No? Claro El tema principal Que tenemos que evitar ahora Es que la mosca ponga los huevos Lo que es la herida Y Intentar controlarla Lo máximo posible Bueno ya lo ha echado Juan Antonio El mayoral repelente Para los insectos Fijaos que ya hay bastante Menos moscas Sobre los animales Sobre las vacas Sobre el toro Veis que ya están Mucho más liberado de moscas Esto en el verano Es fundamental El cuidado exhaustivo De la salud Del animal bravo Es clave en el campo Y el repelente Para el verano Es esencial De la salud Del animal bravo Gracias por ver el video.